¡Woohoo! Ken, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una noche de película en casa? Ey, eso es una gran idea. ¿Qué vamos a ver? No sé, ¿qué películas te gustan? Me encantan las películas de terror, pero a ti... ¡Me encantan! ¿En serio? ¿Te encantan? Sí, hay que ver una película de miedo. Voy a hacer unos aperitivos mientras tú escoges la película. ¿Cómo funciona este reproductor? ¿Por qué mencioné una película de terror? Creo que este es el botón correcto. Lleva poco de comenzada la película y hasta la primera escena me asustó. ¡Ay, mira ese hombre! ¡Ah! ¿Trae un cuchillo en la mano? ¡Esta es una buena película de terror! ¿Qué? ¿Un cuchillo? ¡No! Ken, ¿qué haces? Perdón Barbie, es que... me sorprendió la escena. Si no la quieres ver, solo dímelo. No, así se ven las películas de miedo. ¿Pero saltaste del sofá? No, simplemente me sorprendí un poco cuando ese señor salió de la nada. ¡Ay no! ¡Mira! El hombre todavía está siguiendo a la niña. ¿Qué va a pasar? ¿Va a atrapar a la pobre niña? ¿Ken? ¿Ken? ¿Dónde estás? Eh, Barbie, estoy aquí. ¿Por qué te estás escondiendo ahí? No me escondo, solo que se me cayó eso. ¿Se te cayó? ¿Qué? Ken, ¿te escondes porque estás asustado? ¡Para nada! Sigamos viendo la película. ¡Estoy perfecto! ¡Hola, Ken! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¡Chelsea! ¡Me sacaste un sustazo! ¡Pero si solo te dije hola! Estoy muy concentrado viendo mi película. ¡Me asustaste! ¿Entonces no puedo decirte ni hola? ¡Me voy! Mi corazón late muy rápido. ¡Baja la voz! No puedo escuchar lo que dicen en la película. Barbie, ¿cómo puedes ver esta película sin asustarte? No sé, es solo una película. ¡No es real! ¡Me encantan las películas de terror! La puedo ver fácilmente si la veo detrás de este cojín. No, ni siquiera la puedo ver así. Ken, es obvio que no estás disfrutando esta película. ¡Estás escondido! Eh, Barbie, te tengo que confesar algo. Las películas de terror no me gustan ni poquito. Es evidente, pero no entiendo por qué sugeriste ver una película de terror. Creí que ibas a decir que no y bueno, así yo me vería como un hombre valiente siendo un fan de películas de miedo. ¡Ay, Ken! ¿De dónde sacas esas ideas? No quiero que pierdas tu tiempo. Mejor veamos una película de comedia que disfrutemos los dos. Tienes razón. Suficientes sustos por hoy. La comedia estará de lujo. Jeje. Un saludo. 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 Un saludo.